Hola, bienvenida a todos y a todos, bienvenidos a mi canal y como ustedes saben soy Daniel Berdín y os vamos de horóscopos y vamos con el signo Leo, así que Leo, desde aquí te mando toda mi energía, te mando toda mi oración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y a ver que nos depara esa conexión con esos planetas, con esos astros, que nos dice el universo, que energía vamos a tener los próximos días esperando en ese mes del amor que estamos, en ese día de los enamorados tan especial que tenemos a la vuelta y vamos a ver que nos dice, que conexión va a haber, que energía se va a mover a partir de ahora y que podemos preparar, que podemos establecer y alinear en estos momentos, por lo cual les pido, si no se identifican por favor déjenlo correr al universo y cualquier duda ahí están los teléfonos. Bueno, vamos a utilizar el tarot y la evidencia para esa lectura en el amor, vamos a profundizar, otra lectura para el tema laboral, económico, financiero que tanto nos preocupa a todo el mundo ahora mismo y sacaremos un mensaje directo de la diosa del paraíso para ese signo Leo, ¿vale? Al final vayan preparando esa pregunta para el péndulo, para el sí y el no van a ver que nos depara, a ver como van a venir las cosas y quiero hablar entonces vamos a conectar, vamos a ver que nos marca en el amor, que les puedo decir qué energía puedo percibir para ese signo Leo y a ver cómo nos va a empezar a conectar todo cómo se va a mover la vibración ahora mismo, por lo cual quiero conectar de la mejor forma, ¿vale? cuál es la vibración correcta y la conexión hacia vuestro lado, ¿no? cómo se va a mover y deparar ahora mismo las cosas. Bueno, vamos directamente a enfocarnos en ese signo Leo. Bueno, aquí están, deben tener cuidado porque hay cosas, aquí nos marca el sumo sacerdote pero también tenemos reina de copa presente y futuro inmediato con espadas, ¿vale? están un poco en una lucha interna ustedes mismos, ¿vale? Por cosas que llevan un poco del pasado, ¿vale? pero a la vez hablamos de copas y hablamos de, muy marcado, el sol, digamos el resurgir, el cambiar, el mejorar y adaptarse a nuevos momentos o a nuevas situaciones, ¿vale? lo que les quiero decir a todo esto, ¿vale? que tienen todo para el triunfo, tienen todo para ganar en ese amor, ¿vale? yo siento que es una persona que lo va a dejar todo por ustedes es una persona que va a venir con mucha, como digo yo, que va a venir con mucha fuerza con mucha proposición de hablar, de conectar, de organizar y sanar cosas porque aquí veo como que van a haber todavía situaciones de acuerdo siento que va a haber también como una mudanza, va a haber como un viaje o algo van a proponer va a haber como un cambio importante por todo lo que están viviendo a nivel general digamos que están en un momento factible, importantísimo pero que no deben bajar la guardia siento que deben todo lo contrario deben agarrarse a este amor, a esta situación inesperada que van a vivir pronto porque siento que pronto va a haber algo inesperado a nivel comunicativo, a nivel de amor, a nivel de pasión que les va a dar una fuerza y una estabilidad muy importante y esto va a hacer que todo se mueva alineadamente en otra atmósfera en otra línea con unos cambios y unos propósitos que estoy seguro que va a ser todo para bien por lo cual deben identificar muchas cosas que ahora mismo van a empezar a moverse y que va a dar un giro totalmente de 180 grados es algo que ha estado estancado, bloqueado en sí pero a partir de ahora es como que todo esto empieza a ir hacia adelante por lo cual esta persona yo veo que lo va a dejar todo por ustedes es una persona que va a arriesgar y va a querer establecer, unir esa relación de mayor compromiso donde ustedes a priori van a sentirse como extrañados o extrañadas porque es algo que no esperan es algo que no esperan de esta persona por lo que han vivido anteriormente como algo que no les cuadra por lo cual deben tener mucha templanza, mucha confianza no actuar por impulso dejar un poco que las cosas se vayan madurando por sí solas no corran detrás de esta persona sino que todo se vaya adaptando por su propio peso porque es lo que yo siento que va a suceder aquí y eso va a traer, a usted le va a traer cosas muy muy importantes y yo siento que esto va a terminar en un compromiso en una unión y un sentimiento muy fuerte que deben adaptarse a esa nueva era, a esa nueva época porque si es cierto que en algunas cosas se ven ciertos cambios y ciertas cosas que les va a dejar por momentos como extraños van a estar un poco extraños a lo que van a ir viviendo y lo que va a ir pasando progresivamente así que desde aquí, de verdad desde el cariño, desde el amor yo les puedo decir que lo que se va a proyectar cómo van a ser las cosas y lo que va a venir yo les aseguro que va a ser algo que a ustedes les va a sorprender y aparte estoy seguro que les va a dar una garantía de cambio de estabilidad y de situación muy positiva para ustedes así que felicidades porque yo siento que esta persona lo deja todo por estar con ustedes lo deja todo para conectar para que esto vaya hacia adelante de manera muy importante así que también felicidades para ese signo Leo por favor, denle un punto de confianza sé que no es fácil sé que han vivido un momento de gran intensidad en un punto negativo y de ciertos pensamientos y acciones límite más lo que les marca un poco ese dolor del pasado que es un poco que no les deja a veces avanzar o cambiar ciertas cosas pero estoy seguro que lo que va a pasar aquí va a ser algo muy claro muy importante y de muy buena forma por lo que puedo sentir y lo que puedo ver a nivel general así que felicidades y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días vamos ahora por favor, si no se identifican déjenlo correr al universo y si tienen dudas ahí están los teléfonos vamos ahora con el tema laboral, económico y financiero para ese signo ARIA perdón, para ese signo Leo estábamos anteriormente con el ARIA anteriormente vamos con Leo bueno, aquí yo veo que ustedes le están poniendo al signo Leo le voy a decir algo le están poniendo un amor bestial es verdad que la pelea ha sido la lucha ha sido intensa ha sido muy fuerte para querer cambiar toda vuestra situación es verdad que todo se va a regenerar todo va a dar una vuelta de 180 grados o sea, su situación personal va a dar un giro y un cambio muy fuerte y muy importante y eso se lo quiero transmitir de verdad de corazón pero sí sé que ustedes van a proyectar y van a cambiar toda la situación habida por haber por lo cual aquí las energías van a ser van a entrar en un sistema de juego diferente veo un cambio muy fuerte y muy importante por lo que puedo sentir aquí pero les aseguro 100% que lo que viene va a ser algo que les va a dar a ustedes una gran tranquilidad y una gran estabilidad por supuesto lo que se va a ver pronto es el resultado de la lucha de la entrega del amor que ustedes le han puesto porque ni sale emperatriz y nos sale oro esto marca el dinero marca el cambio marca el éxito y estoy seguro 100% que pronto esa lucha y esa entrega y ese esfuerzo que ustedes han tenido aunque sé que lo han pasado mal y momentos de gran dificultad ahora viene digamos por ley por juicio por justicia viene lo que ustedes de forma merecida van a conseguir así que todo está aperturado y abierto para ese gran éxito para ese gran cambio que solo tienen que esperar a nada a que esto se resuelva yo veo que va a haber una resolución va a haber un cambio y una reconciliación importante en esos acuerdos donde tienen que estar por supuesto muy cautos muy pendientes que no sufran ningún tipo de estafa o de cambio en lo que puedan firmar pero si veo como que pronto van a firmar esos documentos o van a proyectar veo ese nuevo trabajo ese nuevo proyecto para los que se vayan a dedicar al negocio también veo como que va a resurgir algo de dinero algo pronto van a percibir eso les va a dar como una garantía de prosperidad de mejoría de cambio suficiente para conseguir grandes resultados y grandes beneficios y eso un poco se los quiero dejar a saber porque siento que todo está ahora mismo muy conectado de una manera súper positiva por lo cual garantizo y estoy seguro de ese gran cambio que es un poco lo que quiero que sepan en qué punto está la situación cómo van a venir las cosas y cómo se van a dar los cambios a partir de ahora así que felicidades de verdad y espero que lo aprovechen y espero que establezcan todo lo que les va a venir porque estoy seguro que va a ser totalmente para bien y eso es garantizado así que felicidades para ese signo Leo vale así que sigan el camino sigan la lucha que lo van a conseguir vamos ahora directamente de todas formas cualquier duda ahí están los teléfonos y si quieren y si quieren una lectura conmigo ya saben ahí están los teléfonos y si no se identifican déjenlo correr al universo vamos ahora con la diosa para ese signo Leo a ver qué nos trae qué nos dice cómo se va a establecer esa vibración esa energía a partir de ahora la diosa Zuli cuerpo de agua aquí nos hablan de que debemos conectar con el mar con un rango un río para conectar cargar esa batería cargar esa energía la diosa Zuli vale esto es lo que nos marca en estos momentos lo que quiere decir que conectemos con esa energía con ese mar con ese río donde tengan posibilidades o lagos para conectar realmente cargar esas energías esa vibración mejore y cambie para ustedes es muy importante eso muy muy importante vamos ahora a ver qué mensaje nos quiere dar el tarot del paraíso para ese signo Leo vayan pensando la pregunta para el péndulo para el sí o el no bueno aquí nos sale dos caminos y una brujo en la mano te guiaré siempre por el buen camino te guiaré siempre por el buen camino esto es lo que nos marca nuestros guías nuestros protectores nuestros ángeles nuestros arcángeles vale para que consigamos nuestro objetivo así que eso es importante que lo tengan muy presente bueno vamos con el péndulo vale al sí o no a ver qué nos depara pensamos hacemos una respiración pídanle a vuestros guías vuestros protectores y comenzamos bueno como pueden ver aquí lo que sí les puedo decir de una forma muy clara y muy importante hablamos de un sí vale esto es lo que nos marca y lo que nos dice ahora mismo nos marca directamente un sí y es lo que puedo conectar y sentir ahora mismo bueno estamos terminando espero que les haya gustado está hecho todo con mucho amor con mucha energía para ustedes espero que lo disfruten de verdad que lo vean todo que conecten con toda la información cualquier duda hay esto en los teléfonos porque la idea no es solo dar la información sino darle la solución ir al foco del problema así que pueden llamar pidiendo sí tener whatsapp de cualquier lado del mundo recordarles muy importante para el canal que se suscriban porque eso hace que sigamos hacia adelante y podamos seguir haciendo estos horóscopos denle la campanita denle a like suscríbanse escriban debajo los vídeos compártanlo para poder ayudar a más gente bueno yo sin más que decirles de verdad espero que disfruten espero que lo pasen bien espero que tengan una feliz semana por lo cual desde aquí les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo y y